¡No, no, no! Mediodía en la cisterna y este tío que lucha por salir, pero no puede. Tras intentarse liberado en una oportunidad, escapa y termina nuevamente atrapado en este árbol. Entonces solicitaron una segunda unidad de apoyo, que contaba con un juego de escala, ¿cierto? Para poder alcanzar al ave. Al momento que uno de los primeros bomberos nuestro subió, ¿cierto? Se percató de que el ave se encontraba enganchado con hilo curado. Finalmente este animal fue rescatado, pero quedó malherido por este tipo de cuerda. Tiene rajado parte del ala y este hilo está entre medio de su cuerpo. Inclusive le toma parte del pico, en realidad, con parte de la lengua. Entonces lo vamos a llevar como tipo de colegas que son especialistas en esta zona y dejárselo para que hay unos informes que van a hacer después con él y ellos mismos se encargan de liberarlo. No pasa año en el que este tipo de cordones deje a su paso cicatrices de por vida a las personas y hay casos en los que incluso provoca la muerte, tanto en autopistas como cuando se elevan volantines. Lesiones tanto de piel y sobre todo en manos. Hay que recordar que las manos son una parte del cuerpo que es muy delicada, tienen tendones, arterias que están muy superficiales. Y también vemos personas que efectivamente en los rescates, en la calle, sufren cortes incluso de casco, de algunos implementos como chaquetas de seguridad, con hilo curado. Solo en la comuna de San Ramón han habido 12 decomisos de hilo curado en los últimos días. No solo su confección está penalizada, también su uso. El que fabrica y vende está infringiendo la ley 20.700, el artículo número 4. Y en el caso de las personas que compran y utilizan este elemento ilícito para elevar volantines, ellos incurren en una falta, la que se da cuenta al juzgado de policía local. Dos millones y medio de multa arriesga a quien es sorprendido usando hilo curado. Monto que supera los 25 millones si lo está vendiendo. La gente en la calle tiene claro que este tipo de cordón no debe por ningún motivo ser usado, pese a que se sigue vendiendo. Rosa, con su experiencia, le enseñó a su nieta de 9 años, Sofía, que no debe jugar con hilo curado. Que dicen que corta algo así, pero mi mamá me compra otros que son, que no corta, que son buenos, que no normales. Tal y como todos debemos cuidarnos y no usar hilo curado para no transformarnos en estas historias que tristemente se repiten todas las fiestas patrias.